hola amigos bienvenidos a un vídeo más de mi canal de art of war 3 mando latino soy lobo 7 pero ahorita estamos en la cuenta con fe aquí está miren aquí soy nivel 10 acabo de pasar a nivel 10 vamos muy bien con somos 36 36 en guerra mundial y 35 38 en torneo no sé si recuerden que les dije en un vídeo anterior que que iba a ir por este torneo pues este es el resultado amigos como pueden ver peleas más contra tu propia fallación que contra contra los contrarios aquí no se alcanzan a ver las primeras dos victorias donde me dio 7 y 8 puntos después 9 10 11 así hasta que llegué a 13 y perdí esta amigos no es que el jugador sea medallero sino que yo cometí un error me concentré en destruir su su base le tumbé el cg pero este jugador pasó directamente a zeus y torrens se ve que es un jugador con una cuenta con bastante tiempo jugando ya que se ve que ha intentado jugar escaramuza 127 veces miren y solamente dos intentando ganar la medalla solamente dos veces a ha terminado el combate como les digo no es un jugador que diga yo pro pero si se ve que tiene una cuenta bastante fuerte y como les digo me ganó me ganó bien me ganó con torrens y zeus y pues la neta yo si cometí el error combates después de eso me volvió a pasar varias veces que quisieron ganarme otra vez con zeus y torrens pero esta vez fui sobre sus unidades destruía sus unidades primero y una vez sin unidades pues ya podía pasar a destruir sus edificios en esta ocasión hice lo contrario tumbé su cg empecé a tumbar sus edificios pero no alcancé a terminárselos entonces él se quedó con demasiadas tropas y yo sin tropas entonces ya no pude mantener el ritmo y la perdí después de eso empecé a jugar otra vez miren el 7, 8, 9, 10 ahí empecé tras, 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 todas estas son victorias hasta que llegué a esta pero lo raro es que en esta gané 17 puntos y la que seguía se supone que tengo que ganar 18 pero no sé por qué me dieron 17 puntos nada más amigos no sé a qué se debe si sea porque soy nivel 10 y el nivel 8 pero pues que yo sepa eso no importa en torneo en torneo los puntos de torneo van subiendo uno por combate no sé por qué pasó eso bueno pues al final acumulé 19 de 20 amigos 19 de 20 fueron 219 puntos ok falta un día con 4 horas para que acabe el torneo vamos a ver si logramos quedar en los lugares vamos a ver como pueden ver aquí estoy posición número 7 mi compañero y amigo también de este clan de mando confe es Fernando miren está en lugar 12 este que es el que me ganó a mí está en lugar 14 es Yoda y como pueden ver pues estamos dos del mismo clan aquí en la tabla de los primeros 20 lugares él perdió dos combates Fernando 2 es su cuenta él es la de Nando pero él empezó el torneo siendo nivel 8 ok y pues se topó contra varios nivel 10 bastante fuertes y perdió dos combates yo empecé el torneo siendo nivel 9 pasé a 10 obviamente le metí poquito a las mejoras del 10 y estamos en la tabla de posiciones no es seguro que gane medalla amigos pero pues esperemos que pueda mantener en las primeras 10 posiciones para ver si podemos lograr esa medallita de cuarto lugar lo que si les digo miren es que quiero que entiendan que esta cuenta donde tengo la posibilidad de ganar una medalla porque gane 19 combates de 17 de 20 no es una cuenta pro amigos si tengo mejoradas las unidades que les mencioné el otro día como el asalto el asalto pesado el hammer pero como pueden ver ya no más bajas al torre no tiene nada el helicóptero apenas le acabo de empezar a poner algo las defensas y eso verter no tiene nada el delta si porque tengo que defenderme de mar pero si se dan cuenta no tengo ni siquiera el Zeus tampoco no esta mejorado solo mejoro lo que se necesita lo que se requiere en edificios pues no esta full tampoco el CG el taller pues ahi va la cosa pero pues les falta bastante la planta energía es primordial por eso les digo hay que mejorar lo que mas se necesita en el CG pues es esto los recursos iniciales en el taller que es la grúa esta mas que nada deca arriba la grúa mecánica la energía y los suministros ok aca me falta pero pues no he tenido suficientes si se dan cuenta mejore barracas que todavia me falta miren para tener mas velocidad y mejore un poquito las fabricas de vehiculos pero de ahi para alla estas ya estan un poquito bajas el avion es mi cediga y para abajo tambien edificios defensivos plataformas antiaeri cohetes nada amigos osea es minimo pero el bunker si porque el bunker me esta ayudando tambien a lo que voy con esto para no alargar tanto el video es que se puede se puede ir por medalla amigos aun cuando no tienen las unidades tan fuertes de hecho aqui en en los skills abri este 1 y este lo he empezado a llenar con este torneo amigos ya ven que si ganas el torneo una batalla torneo te da 2 2 skills pues ahora ahorita con este combat con estas 19 victorias pues son casi son como 38 skills que gane repartidos entre entre las diferentes que te da para que vean que soy skill 2 amigos yo se que muchos jugadores cuando empiezan en la primera liga en la liga 0 ya son skill 3 skill 4 porque le meten dinero esta cuenta no le he metido dinero a ver donde es aqui si nos vamos a que he comprado miren lo unico que se ha comprado con esta cuenta es este de abajo pack de inicio para poder ver las repeticiones y poder hacer los videos ok de para ya no he comprado ni un solo paquete no tiene nada no tiene doble taller de hecho esta diokis porque no hay dinero suficiente miren no tengo verdes no tengo oro tampoco entonces espero que con esto amigos se den cuenta que si es posible ganar el torneo y de hecho como les digo este que perdí a ver el unico torneo que perdí aqui lo vamos a ver lo vamos a adelantar fue por error mio no fue porque no tuviera la capacidad de ganarle a este jugador yo cometí el error y por eso lo perdí pero si si me sirvió a futuro en los otros próximos combates obviamente pero si hubiera hecho las cosas bien hasta este hubiera logrado ganar amigos primero tenias que ir por el contenedores no te acerques mucho para que no te destruyan miren ahí esta listo y aquí lo perdí miren porque estaba entretenido en la parte de arriba pero ya había ganado este este es el que perdí tomé todos los contenedores hacia los cinco centros de suministros dos de ahí va lo mandaban en modo espía miren para que no se detuvieran miren que sacó helicópteros como pueden ver él ya tiene seis centros de suministros yo me detenía en cinco porque pues ya el sexto no te da tanto en estos niveles que no están tan mejorados pero él ya tiene seis centros de suministros tiene CG3 tiene dos barracas y tiene una de vehículos y una de aviones yo rápidamente le mando dos helicópteros también y apenita si alcancé a ver algunas cosas tenía bastante hacía bastante defensa también él aquí logré entrar a su base pero miren tenía bastante CEUS estaba usando CEUS entonces no quería perder mis unidades las regresé pasé a CG4 para tener más más unidades cinco antiaéreos miren los repartí en caso de que lograran que hicieran atacarme y aquí está mi error me estoy yendo por los edificios cuando tenía que venir y destruir sus unidades ahí tenía que haber entrado hacia este lado y ir sobre sus torrents no lo hice pero él se dio cuenta que iba sobre su base así es que él regresó a sus tropas miren ya trae dos cuatro seis CEUS acá anda otro CEUS y torrents por eso le digo que este jugador ya es un jugador muy antiguo entonces yo empecé a darle a sus fábricas miren pero el detalle es que tiene defensas también aquí yo tenía que destruir sus unidades sus defensas pero decidir por el CG ese es un gran error que cometí quería cortar la cabeza pero miren como todo el daño que estoy recibiendo ese lo puede recuperar pues con el aumento tumbé su CG traté de retirarme le destruí algunas defensas seguía con la producción tratando de para el segundo ataque pero si no hubiera tumbado el CG con todas las unidades que traía le hubiera pegado un poquito más a sus unidades también aquí me faltó hacer vehículos nivel uno de fuego porque traía mucha infantería y como pueden ver yo traigo no más hammer y asalto pesado ese también me falló ahí ok pero de los errores se aprende y pues como les digo también miren es demasiada la defensa que tiene si puedo con la defensa pero los torrents amigos los torrents me están costando trabajo además que la velocidad con la que crecía por ejemplo aquí ya tiene 3 4 5 6 7 a ver tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 centros de suministro tiene amigos a mi se me hace prácticamente imposible que que este jugador con haya subido tan rápido para sacar top o sea fortress y digo torrents y y Zeus y además haya mantenido el ritmo de tantas defensas y tantos centros de suministro debe tener un skill demasiado alto porque pues oye le gané los casi todos los contenedores y estoy usando aumento dorado de producción de recursos desde el inicio entiendes y aún así no puedo mantener el ritmo de él y cada centro de suministro cuesta mucho o sea era para que lo hubiera mermado pero no la verdad aquí también le quise ir hacia la parte de atrás pero tenía demasiadas defensas bastante fuertes y pues ya no pude mantener el ritmo con un error que también cometí porque tenía que haber eliminado sus unidades desde el inicio no hice vehículos nivel 1 esa fue mi derrota pero de ahí para allá pues todas las gané lo bueno pero si amigos de este esa la perdí por error mío no porque no pudiera ganar y además pues si es un jugador con bastante poder de fuego bueno amigos pues vamos a ver vamos a esperar y pues espero y esto les haga ver que realmente no vale la pena también gastar demasiado dinero en el juego ya que un jugador que no gasta tanto dinero como yo podría toparse contigo y tumbarte la tumbarte la la medalla como me pasó a mí con este jugador que pues me quitó la la posibilidad de ir por los primeros lugares ok ahí estamos en el lugar 7 nuestro clan es mando confe de hecho vamos a ver en qué lugar estamos torneo pero de clan lugar 56 amigos somos 22 jugadores y estamos en el lugar 56 para que vean que que es un buen clan miren mi clan mi clan confe nuestro clan confe está en el lugar 56 y es un clan 9 amigos puros niveles bajos miren compañeros si se dan cuenta el más alto es un 15 de allá para allá puros 12 10 11 hay un 16 a ver vamos a ir a estrellas 3 totales ahí está un 16 2 15 de 12 puros 11 10 9 8 7 y 6 para que vean que somos puros niveles bajos somos 22 jugadores y estamos en el lugar 56 así es que ya saben amigos si si quieren unirse a este clan todavía tenemos puestos libres solo tienes que tener win superior a 50 y ser activo ok nos vemos en el siguiente video amigos espero y se den cuenta con esto que si es posible ir por las medallas solo tienen que concentrarse en tener una buena estrategia yo a ver me dan ganas de mostrarles el otro video que tuve contra un jugador que en serio si yo creo que es este tuve un combate amigos que casi duró casi duró la hora este es 47 minutos para que vean como tienes que cambiar también de estrategias rápidamente se toman los contenedores tome dos tome tres tome cuatro de de ahí hacia la parte de atrás ahí está le gané los cuatro contenedores ok vuelvo a hacer la estrategia asaltos pesados con hammer pero exploración ahí ahí está y los guardaba fíjense que la mejor no es este el que quería enseñarles porque el que quería enseñarles es donde me saca helicópteros y yo tengo que hacerles helicópteros déjenme ver así así es este le mandé todas las tropas y me jugó con asalto de fuego y hammer a eso me refiero o sea uno tiene que ser consciente bueno me sacaste hammer y asalto de fuego entonces empecé a hacer dos helicópteros porque porque así voy a hacer que él gaste en hacer antiaéreos o en hacer vehículos antiaéreos va a gastar puntos de mando también va a gastar en los edificios va a gastar energía pero de eso se trata el juego amigos los pongo una parte de atrás para que no se dé cuenta que si me explora no mire que tengo helicópteros vuelvo a intentar entrar para ver si si ha cambiado de estrategia mire que no él sigue concentrado en asaltos de fuego y hammer y vámonos ahora que le cambié de estrategia los helicópteros estaban tumbando muy bien a los a los de fuego él se va de largo yo ya le puse un taller ahí miren le puse defensas ahora con los helicópteros estoy tumbando su CG y acá estoy defendiendo con todo lo que puedo también le puse bunkers miren mis bunkers están fuertes tengo otro bunker en la parte de atrás rodie la base mía de bunkers ya me tumbó un bunker ya me tumbó una fábrica yo le tumbé el CG miren miren como batallé pero logré detenerlo y le tumbé el CG y mandé los helicópteros hacia este lado miren hay que cuidar las unidades no hay que perderlas tan fácilmente como pueden ver minuto 20 ya entonces vamos a pasar a hacer para tener 3 de fusileros porque había destruido una para poner ese taller ahora tiende 3 de vehículos estoy haciendo full hammer en la parte de atrás y empiezo a manipular estos helicópteros mando los de acá mando los de allá empiezo a hostigarlo y los reúno ok tiene uno que estar hostigando porque necesita meter presión y hacerlo gastar hacerlo tomar malas decisiones o decisiones apresuradas sigo con la exploración miren ahora estoy eliminando mis puntos de mando que que me están estorbando que son los helicópteros y estoy pasando directamente a hammer si se dan cuenta como está manipulando uno el juego en el sentido de cambiar de estrategias está bastante fuerte también el enemigo estoy tratando miren de eliminar sus unidades pero está está fuerte este en el me voy está usando asalto pesado de fuego por tres está combinando bastantes unidades y sus bunkers también son efectivos una exploración una exploración y listo bastante fuerte verdad y le llegué con un mundo de hammer entonces viendo esto rápidamente empiezo a producir fortress yo también ahí estoy haciendo fortress miren creé bastantes unidades nivel 1 bastantes asaltos pesados miren mando los de fuego para adelante mando los de fuego para adelante para que vayan a eliminar a todos los asaltos pesados lo hacen bastante bien y tengo bunker en la parte de atrás y hammer ahí empiezan a salir los asaltos pesados y logré tener un gran ataque también eran bastantes unidades minuto 32 amigos y esto todavía no se decide ya cambié de estrategia de la primera que era asaltos pesados y hammer después helicópteros después asaltos pesados y de fuego tuve que hacer otros dos centros de suministro miren porque si se está complicando bastante esto y ahora voy con de fuego vehículos nivel 1 y vehículos nivel 2 mando un helicóptero para poder entrar hasta la exploración y hacer que siga consumiendo en antiaéreos y cosas así paso ya a CG4 ahí está más defensas como les ven no es tan fácil ganar un combate de torneo te topas a diferentes jugadores que tienen diferentes estrategias se dieron cuenta de eso cuando él me mandó los de los de infantería yo le mando los de fuego pero luego él esconde los niveles los infantería y me quiere recibir con hammer paso para atrás los de fuego y rápidamente manipulo los hammer hacia adelante tiene uno que estar bien pendiente de las unidades amigos porque si no las pierde rápidamente las pierde estoy produciendo traigo bastante por 3 minutos y ahora si me voy con todo asaltos pesados fortres y hammer con 4 fábricas de vehículos tiene que manipular las unidades miren si se dan cuenta estoy moviendo los fortres a donde hay unidades nivel 1 y los hammer a donde hay vehículos aunque en este caso apenas empiezan a llegar los hammer porque los había perdido casi todos ya empiezan a llegar también los asaltos pesados pero me los estaba destruyendo el bunker así que para ganar este combate amigos estuve haciendo como 4 diferentes estrategias pasaba de una a otra y de otra a otra y cuando esa no funcionaba me regresaba para la otra pero le agregaba por ejemplo aquí es asaltos pesados hammer pero también le agregué vehículos nivel 1 porque estos que brincan estos de fuego me estaban dando muy duro a los asaltos pesados entonces para eso tuve que agregar primero helicópteros y una vez que ya mire que los helicópteros ya no iban a poder porque ya tenía muchos antiaéreos y bunker entonces le agregué lo que eran los los dos fortres los vehículos de fuego y así fue como logré ganarle a este amigo pero como les digo no era fácil no era fácil este combate me tocó otros que quisieron hacerme hammer y digo zeus y torrent pero al final de cuentas como ya había perdido uno así ya no los dejaba crecer me iba y primero destruía todos los hammer y todos los torrent y ya que le destruía las unidades entonces pasaba a los edificios de hecho creo que este que perdí también aparte de sus unidades tuvo mucho que ver que que tenía mucha defensa y pues al último puso nueve centros de suministros y pues realmente pues si le beneficio bastante lo que no me explico es como logró poner los nueve centros de suministros si yo le gané casi todos los al inicio pues le gané casi todos los contenedores y además siempre estuve usando aumento de oro y aún así él produjo mucho más rápido que yo así es que creo que este enemigo debe de tener bastante skill y pues como pueden ver aquí en lo que es los lugares él si alcanzó a llegar también aquí a los 20 primeros aquí está miren lugar 14 él es el que me ganó está en el lugar 14 no sé si le faltan torneos por jugar pero como pueden ver no no estaba muy fácil ganarle ya que logró estar también en los primeros 20 lugares bueno amigos pues aquí nos quedamos con este con este video donde con esta cuenta que no no es de dinero y aún así estamos en posición 7 con 19 victorias 19 victorias de 20 amigos vamos a ver de aquí para adelante a lo mejor me espero me espero a subir a nivel 11 o nivel 12 antes de empezar a ir de lleno por medalla otra vez pero voy a seguir jugando torneos como para que la cuenta siga ganando skills ok nos vemos en el siguiente video amigos los invito a mi clan mando confe solo mandenme mensaje y que tengan win superior a 50 es lo que pedimos win superior a 50 porque queremos también ir duro no muy lejano ok bueno amigos muchas gracias por ver estos videos nos vemos